Hola que más amigos de Cómo Configurar, bienvenido nuevamente a mi canal en este corto video Les voy a enseñar cómo conectarse al Wi-Fi o cómo configurar su Wi-Fi en su teléfono ASUMI A45S Aquí lo tengo en la mano, tengo la versión negra El procedimiento es muy fácil y muy sencillo, simplemente siguen los siguientes pasos Si mirar en cualquier ASUMI, cualquier teléfono de esta gama Vamos por acá arriba por configuración, deslizamos por notificaciones Le damos clic aquí en esta carita, luego arriba tenemos estos tres rayitas horizontales Con tres barritas verticales, le damos clic ahí Y arriba es la segunda opción que dice Wi-Fi, como verán está desactivado Le damos clic y lo activamos, inmediatamente cuando lo activamos por primera vez Normalmente nos sale un pantallazo mostrándonos las redes Wi-Fi disponibles Si no es así, le damos clic sobre Wi-Fi para ingresar y ver las distintas redes Wi-Fi disponibles La primera, la que tiene mayor intensidad, es la que tengo aquí cerquita en el escritorio Y la que tengo en mi casa Le damos y seleccionamos esta, ya que es la que sabemos la contraseña Si no sabemos la contraseña de una red Wi-Fi nunca nos va a entrar Le damos mostrar contraseña, ingresamos la contraseña correspondiente En este caso es Bazinga 2014 Le damos clic en establecer la conexión y listo Obteniendo IP Y arriba ya tenemos señal Conexión establecida Y esto lo vamos a verificar Ingresando aquí por el navegador Seleccionamos, aquí acabo de ingresar a Claro Apps Vamos a darle nosotros Google Y listo Hemos establecido conexión con el router Del cual ya tenemos nuestra contraseña Y tenemos conexión con este a la vez Y esto fue todo por este video Muchas gracias por ver mis videos Y no olviden suscribirse a mi canal Y dejarme sus preguntas, comentarios o sugerencias Gracias